Muchas veces estoy triste, ya no encuentro la razón Para seguir adelante cuando todo tira atrás Muchas veces estoy solo con esta triste canción Siento que se va la vida como cuando falta el sol Y río hacia el cielo, veo la luz Y toco la tierra, no siento el calor Y viene un amigo y me hace recordar Que la vida es un gran regalo Que la vida es un gran regalo Muy buena noche, viña Quiero presentar acá Muchas veces estoy triste, ya no encuentro la razón Para seguir adelante cuando todo tira atrás Muchas veces estoy solo con esta triste canción Siento que se va la vida como cuando falta el sol Y miro hacia el cielo, veo la luz Y toco la tierra, no siento el calor Y viene un amigo y me hace recordar Que la vida es un gran regalo Y la vida es un gran regalo Y si, yo supongo que la vida es un gran regalo Y la vida es una солн inh идente su longe Y digo que la vida es un gran regalo Y dicen que es la verdad es un gran regalo Báilate, baila, sin un café, baila derecho, baila de vez. Esa bonita, chaval, se le ha metado el carácter. En el local lleva un rami, que se lo ha dado el cuerpo es tu líder. Báilate, baila, sin un café, baila derecho, baila de vez. Báilate, baila, sin un café, baila derecho, 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 baila derecho Gracias.